Aunque no lo diga, tú eres mi debilidad Pasando los días y me vuela la cabeza, baby Ya no quiero, lamento, regálame el momento, baby Por ti, recorrería el mundo por ti Me vuelvo loca en un segundo por ti Haría lo que fuera, llegando a las estrellas por ti Dime dónde estás, que yo te voy a buscar Ya no puedo más, no sé cómo va a acabar sin mí Que sepas que esto es por ti Lucía, yo me muero si no estás aquí Ya no puedo hacer nada, creo que te perdí Tú sabes que me muero Si me trates así Porque sabes que lo hago por ti Por ti, recorrería el mundo por ti Me vuelvo loca en un segundo por ti Haría lo que fuera por ti Por ti Dime porfa, ¿qué te pasa? ¿qué es lo que quiero saber? Más allá es una falsa, yo ya no sé qué hacer En la manta todo pasa aquí en Petit Comité Nos queremos, nos matamos y no te vuelvo a ver Sabes que yo lo intento Sabes que yo lo intento Venga Lucy, lo siento Ya no hay nada, me muero Piensas que veo algo cero Ya no sé lo que digo No me rindo, yo sigo No me llames Rodrigo Yo voy a estar contigo Uh, sabes que me muero si no estás aquí Baby, si no estás aquí Baby, porque sabes que lo hago por ti Sabes que lo hago por ti Sabes que lo hago por ti